Muy buenas a todos, acabo de ver el último capítulo, concretamente el cuarto de la temporada de la serie La Casa del Dragón y acabo de asistir a la mayor batalla de dragones que he visto nunca en televisión o en el cine la cosa más espectacular que te puedes echar a cara en cuanto a batalla de dragones un canal como este que se llama El Dragón Dorado no puede dejar de hacer referencia a la que ha sido la batalla entre dragones más espectacular, como te digo, que he visto tanto en cine como en televisión este cuarto capítulo de la serie La Casa del Dragón se sitúa por tanto, bajo mi punto de vista, en uno de los capítulos que están en lo más alto tanto de la serie La Casa del Dragón como de Juego de Tron, tanto de una como de otra e incluso de los mejores capítulos que he visto en los últimos 10 años sin duda ninguna creo que La Casa del Dragón, por mérito propio, que ya hablemos tranquilamente de eso en otro vídeo se está convirtiendo en una serie de cultos, si ya ha jugado otro no, es una serie de cultos porque lo es, La Casa del Dragón no se le queda atrás, es realmente algo espectacular pero hoy concretamente te quiero comentar la batalla de dragones la avanza de dragones, tal como figura en los libros que todavía hoy me ha dejado impactado después de verla, la vi ayer y probablemente hoy por la tarde volveré a ver otra vez el, no el episodio completo, sino la parte de la batalla os hago un resumen un poco para que sepáis de qué va, ¿vale? hay spoilers evidentemente, si no habéis visto la serie habrá algunos spoilers pero creo que realmente merece la pena para que entiendas a qué me estoy refiriendo en este cuarto episodio de La Casa del Dragón lo que ocurre, lo comentaban en el vídeo anterior es que hay dos grandes bloques, dos grandes sesiones por una parte están los negros, por otra parte están los verdes cada uno de ellos tiene un candidato para ocupar el trono de hierro que es el trono del rey, o la reina y evidentemente pues hay una disputa a ver quién consigue el trono del rey algo que recuerda a miles y miles de batallas que ha habido a lo largo de la historia de nuestra historia, ¿no? y hay una serie de intrigas políticas hay gente que está a favor de la guerra hay personas entre ellos que no están a favor de la guerra que algún día ahondaremos en eso y al final, a pesar de los intentos porque no haya una guerra se declara la guerra, ¿no? y empiezan a haber confrontaciones entre un grupo y otro en un principio, a nivel de infantería, de caballería es una época medieval, ¿no? entonces claro, lo que hay es infantería, caballería y se van tomando los bastiones o los castillos a la ausencia de la Edad Media pero con mucho cuidado porque hay una serie de fuerzas que son en este caso fantásticas en la realidad no existen, que son los dragones pero que aquí están metidos como si fueran parte de su realidad y son como la aviación, ¿no? como la fuerza aérea tanto de una parte como de la otra con la característica que además tiene una capacidad destructiva que es enorme porque los dragones escupen fuego pero a un nivel devastador, ¿no? que lo que tocan pueden acabar con un ejercicio completo de un solo aliento y por tanto decantan la batalla hacia un lado o hacia otro de hecho, en el vídeo anterior como comentaba que los dragones eran el equivalente actual no ya a la fuerza aérea sino a la fuerza aérea con bomba atómica o sea, era una potencia devastadora que no querían utilizarla porque sabían que de hecho el utilizar dragones luchando contra dragones provocaría una capacidad de devastación hasta ahora nunca vista, ¿no? hasta ahora los dragones lo utilizaban la casa Targaryen para derrotar a sus contrincantes los derrotaban evidentemente sin mucho esfuerzo gracias a los dragones y en este caso no en este caso es una guerra civil entre la casa Targaryen y la casa Targaryen que son los que intentan tanto uno como otro tienen un candidato para el Trono de Hierro ambos bandos tienen dragones y ambos bandos van a luchar tanto infantería y caballería como también dragones claro, la capacidad de devastación que tiene un dragón os la podéis imaginar, ¿no? es tremenda y a lo largo de la serie tanto esta como de Juego de Tronos le hemos visto que es capaz de acabar con un éxito entero en este caso hay una una sección de ellos una sección los verdes que tienen una infantería potente y que van a tomar un bastión un castillo donde hay unos 100 soldados que son una fuerza escasa que no es una una gran una gran conquista pero que es bastante importante de hora a la hora de dar un paso adelante en la en la en la guerra que están teniendo a cabo, ¿no? y se este grupo los verdes crea una una trampa una trampa y es que aparentemente no llevan dragones y lo que quieren es que el grupo contrario los negros lancen a uno de sus mejores dragones con una de sus mejores jinetes concretamente os voy a comentar los únicos nombres que voy a comentar son estos para que no os liéis son muchos nombres los que trae la serie pero en este caso el dragón tiene tiene su su nombre se llama Meleis es el nombre del dragón un dragón rojo precioso rojo, anaranjado color fuego dragón hembra creo que chulísimo con una capacidad además de destrucción potente que lo dirige una una Targaryen una mujer Targaryen Rhaenys que una mujer que ya tiene ya una experiencia importante a nivel de batalla ambas han entrado en batalla y saben saben pelear y digamos que es lo que envía los negros para que paren la ofensiva contra este contra este bastión pero era una trampa una trampa en la que y además bien organizada habían hecho creer que no tenían dragones que solamente había infantería cuando tenían a un grandísimo dragón ahora os explico como es cada uno de ellos porque me han encantado el tema de los dragones Baggar es el nombre del dragón o en este caso de los verdes un dragón gigantesco el más grande que hay en Poniente que lo dirige un jinete que además es una persona bastante inquisitoria Aemon el príncipe Aemon este dragón está en el bosque está envuelto por los árboles para que no se le vea para poder atacar a 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 Fuego y Sangre es lo que se basa en esta serie pero hay diferencia entre la serie de televisión y los libros alguna diferencia esta es una de ellas en este caso en los libros los que están escondidos son o que vienen a a apoyar al bando de de los verdes serían Baggar el el dragón gigantesco de Aemon y Fuegosol Fuegosol que es un dragón dorado curioso el nombre de 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 del nombre de este episodio es el dragón rojo y dragón dorado pues si el dragón dorado es un dragón de nombre Fuegosol un dragón de color dorado como su nombre lo indica en este caso del rey del rey Aegon por tanto hay dos dragones Fuegosol y Baggar que son los los dirigen el rey Aegon y el príncipe Aemon que están están pendientes de tener la emboscada al gran dragón melee de del del grupo de los de los negros pero la diferencia que existe en el en la serie en los libros los dos dragones vuelan en conjunto pero sin embargo en la serie el dragón del rey el dragón dorado aparece a última hora cuando nadie se lo espera como en un pronto que tiene el rey que parece como si lo hubieran dejado atrás y no lo echaran cuenta y tiene un berrinche y sale realmente me gusta más el el matiz que le han dado en la serie dando a entender que ese rey el rey Aegon es un rey pantomima un rey con poca personalidad y que ante un berrinche es impulsivo y toma una decisión que realmente casi le cuesta la vida ¿no? bueno pues la batalla que es lo que voy a describir en este vídeo se determina entre un dragón dorado el de rey Aegon un dragón gigantesco tremendo verlo en pantalla realmente impresionante es el el dragón del príncipe Aemon Vaggar y un dragón rojo un dragón rojo también bastante bastante grande pero menos que Vaggar a Melej que la dirige una mujer Rhaeny este dragón rojo a partir de ahora le llamaré el dragón rojo el gran dragón y el dragón dorado para que no me lee con los nombres y me sigáis el dragón rojo de la sesión de los negros pues va llegando al conflicto y se ve cómo va llegando y cómo va matando a la infantería rápidamente con su hálito de fuego mortal matando a todo lo que todo lo que había por allí parece como si hubieran caído en una trampa a la infantería a manos de este dragón pero nada más lejos de la realidad lo estaban esperando por la por la otra parte pero ¿qué ocurre? a lo largo de la serie no de los libros en la serie aparece el dragón dorado el dragón del rey que va a luchar contra el dragón rojo y el impacto de los dos el cómo los dos o se cómo luchan que además tiene mucho parecido a cómo luchan las aves las aves en el por ejemplo las águilas o los buitres o animales rapaces que tienen capacidad de 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 lucha pues se ve cómo luchan en el aire cómo van cayendo y cómo el dragón rojo le arranca prácticamente el ala al dragón dorado y cuando estaban ensalzados tanto el dragón rojo como el dragón dorado en ese momento en la serie porque el libro es diferente en la serie aparece el gran dragón gigantesco es como un dinosaurio para que me entendáis un dragón tremendo que tal como llega lanza un un aliento de fuego que envuelve a los dos dragones tanto al dragón rojo como al dragón dorado el dragón dorado mal herido y el rey también mal herido cae cae ya al suelo y el dragón rojo se puede se puede zafar cuando ya parecía que la batalla estaba estaba acabada y que el dragón rojo se iba yendo el dragón gigantesco que estaba estaba agazapado el dragón rojo va por arriba y el de el que está abajo impacta con el dragón rojo y muerde como si fuera un dinosaurio gigante muerde el cuello del dragón rojo de tal manera que es una de las escenas más impactantes porque además los ojos del animal tienen tienen expresividad mira a su dueña como diciendo siento no haberte podido ayudar más pero aquí acaba mi vida y también probablemente la tuya y así efectivamente acaba con la vida del dragón rojo que cae a plomo sobre el castillo explotando explotando prácticamente cuando cae abajo y destruyendo gran parte del castillo y por tanto provocando también la muerte de Rhaenys que es uno de los personajes que más me gustaban típico de esta serie cuando te encariñas con un personaje te lo quitan de medio pues ocurre en esta serie Rhaenys muere de una manera épica junto con su dragón rojo o meleis y el dragón dorado fuego sol mal herido el rey Aigon también mal herido Vaggar el dragón de Aemon es el único que queda intacto en el cielo y una devastación porque hay una devastación enorme como si hubiera que haya una bomba atómica exactamente igual sobre la infantería que estaba baja han muerto en torno a 800 900 hombres en poco más que unos cuantos de minutos y ha dejado a las tropas mermadas y completamente impactadas de hecho a esta batalla de dragones se le conoce como lanzas de dragones es una guerra civil entre dos facciones de Targaryen y el miedo que había era justamente a lo que ha ocurrido que la lucha si ya un dragón es de por sí devastador y provoca una terrible mortalidad por donde pasa la lucha entre dos dragones es como un impacto de dos bombas atómicas es algo tremendo hay una escena en la que creo que es Vaggar el que raja la no Vaggar o Meleis el que raja no es Meleis creo que el dragón rojo el que raja la barriga del dragón dorado y cae sangre hacia la infantería y esa sangre es sangre ardiendo sangre a rojo vivo que quema a la infantería donde cae la sangre la capacidad como digo destructiva de los dragones no he visto nunca en ninguna serie ni he visto en ninguna película una batalla de dragones como la que he visto en esta serie como digo hoy por la tarde la voy a volver a ver otra vez porque realmente hay que reclinarse en la batalla ahora que la tengo fresca quería hacer este vídeo para haceros un vídeo en este caso de la batalla de reposo del grajo una batalla que se describe en los libros y que se desarrolla también en la serie de televisión es tremendamente impactante ya te digo de que yo pensaba que la casa del dragón iba a estar por debajo de Juego de Tronos porque era digamos aunque es una precuela como si fuera una continuación de Juego de Tronos pero nada más lejos se puede ver la casa del dragón sin haber visto Juego de Tronos sin ningún tipo de problema si la ha visto mejor pero si no la ha visto no pasa absolutamente nada la mitología y los personajes y la historia que aparece en la casa del dragón es enorme te aconsejo que siempre veas vídeos aparte yo solo ve siempre vídeos normalmente los veo de dos grandes canales donde me explican muy bien todos los detalles en concreto como son el canal de Freaky Doctor el mejor que hay para explicarte cosas de la casa del dragón y también me gusta mucho el maestro Ciego que la explicación y que da me gusta como me aclaro muchas cosas que a lo mejor yo no me he fijado ¿vale? y como digo es un disfrute ve esta serie es un disfrute además yo no soy partidario de ver la serie un capítulo esperar una semana luego otro capítulo luego una semana otro capítulo sino que soy más partidario de ver la del tirón pero en series como esta que son tan 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 buenas conviene ver un capítulo y luego deleitarte todas las semanas viendo vídeos por YouTube o por donde tú quieras o leyendo artículos o blogs lo que te dé la gana en la que te dé más información de la que tú has visto en la serie porque realmente tú ves una parte pero hay tantos datos que se pueden escapar que te aconsejo que lo complementes con otros canales yo aquí en el canal lo que voy a ir haciendo es darte matices y pinceladas de las cosas más importantes que yo creo que realmente a mí más me han impactado en este caso el episodio 4 y la batalla de dragones la batalla de dragones me parece como digo lo más espectacular que he visto en serie y en película no he visto nunca una batalla de dragones como la que hemos visto en esta serie y un canal que se llama el dragón dorado donde hay una batalla en la que te viene un dragón dorado que por cierto sale malamente mal parado pues la verdad es que no he podido dejar pasar la oportunidad de hacer un vídeo sobre ello te dejaré un vídeo en el que he hablado de la serie general de la casa del dragón yo no entro mucho en detalle en esos hay otros canales que lo hacen mucho mejor que yo yo lo que te hago son pinceladas para que si no lo has visto te animo a que lo veas y que lo vayas siguiendo cualquier comentario me lo dejas abajo en la parte del comentario del canal dale un like sabré que este vídeo te gusta y también que te suscribas al canal es gratis no cuesta nada iremos viendo comentarios de serie de hecho tengo preparadas comentarios de la serie de The Boys si ya no lo subió al canal lo subiré de la casa del dragón que son las otras que estoy siguiendo y también y a mi pesar de Star Wars me duele mucho que Star Wars tener que hablar malamente de la serie pero es lo que hay la serie es mala la cólita es una serie que no me gusta como ya he comentado en los vídeos que he estado haciendo y por tanto pues lo tengo que decir de esta manera ¿vale? os he dicho un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!